Diputada, compañera, diputado y compañeros diputados, bienvenida, directora, licenciada Jaqueline Estrada. En el mismo sentido que hizo su participación inicial el diputado Roberto Orales, igual señalaré que, bueno, los comentarios, los cuestionamientos vertidos desde luego son, entre otras inquietudes también de la ciudadanía, serán breves preguntas, pero es un poco preocupante escuchar, he estado atenta a las respuestas que ha dado y en casi todas siempre hablamos de la falta de recurso, hablamos del impedimento porque no existe el recurso para llevar a cabo actividades y también al mismo tiempo se habla de que urge promover cultura, impulsar la cultura, fortalecer el tema de la cultura en el Estado, desde luego. Pero bueno, mi pregunta sería, y yo sí quisiera ser muy puntual porque ya lleva cuatro años esta administración y ya no podemos seguir sosteniendo cómo encontramos las instalaciones cuando les tocó recibir o cuando empezaron en esta gestión, porque estamos hablando de que ya solo quedan dos años para la conclusión de la misma y entonces si en cuatro años hay todavía complicaciones, está un poco preocupante lo que puedan resolver en los siguientes dos años, que es ya la parte final. Y además sumado a los fenómenos que hemos estado viviendo y sobre todo el tema de la pandemia, que no se trata de que se pueda justificar a través de esto de la pandemia, pero sí es importante saber. Y en la primera pregunta la que voy a hacer es ¿qué es en realidad o qué es lo que se ha hecho de manera concreta durante su administración? ¿Qué acción o qué obra emblemática existe en esta administración que usted lleva al frente al cargo de este instituto? Repito, ahora quedaría para casi todos el tema de la pandemia que nos ha detenido en muchas de las actividades y ha paralizado muchísimas cuestiones, eso lo entiendo muy bien, pero por ejemplo se dejaron de hacer, como ya señalaron mis compañeros diputados, igual festivales de actividades y específicamente me podría referir como un ejemplo al Festival de Cultura del Caribe, que también señalaba que se hablaba de recursos federales y que en cierta medida esto lo había impedido. Pero bueno, en ese sentido cuando sucede esto y estamos a cargo de, en este caso, un instituto o de cualquier otra secretaría, siempre tenemos que buscar la forma de poder llevar a cabo o ejecutar programas. Yo sé que la secretaría, si estoy mal igual me puede corregir, la Secretaría de Cultura a nivel federal siempre emite convocatorias, lo que pasa es que tenemos que estar activos, meter proyectos, hacer inscripciones, desde luego sentarnos con las asociaciones, con los colectivos, platicar necesidades y con ellos trabajar de la mano para llevar estos proyectos y presentarlos. Y a lo mejor no pueden ser financiados todos, pero en gran medida podríamos haber. Y en ese sentido la pregunta sería, si así fue, si el Estado, ante toda esta situación que se ha señalado de cómo se recibieron las instalaciones hace cuatro años, que creo yo ese punto ya debería estar avanzado, deberíamos ya estar en propuestas reales y por eso la pregunta de que en su administración cuál es la acción o obra emblemática concreta que se ha hecho al frente usted del instituto desde que tomó el instituto. Y cuántos proyectos han sido financiados por la federación, de los que, repito, desde luego el Estado debe ser participativo en las convocatorias que se emiten o que ha publicado, si es así, la Secretaría de Cultura Federal. Y a cuántos artistas se han apoyado en proyectos propios, en el caso que así sea, estén. Otra pregunta sería, sabemos que las escuelas de artes, que son preguntas que me hicieron llegar, en su mayoría han sido cerradas cuando son semilleros de futuros artistas, ¿no? La pregunta es en qué condiciones se encuentran el día de hoy, en este momento, y cuál es la matrícula específicamente. Y bueno, la pregunta que ya también usted había dado respuesta al diputado Grales, pero yo quiero ser un poco más precisa en esta parte, cuando recién iniciaron, hace cuatro años, anunciaron con mucha alegría la remodelación de la Biblioteca Rojo Gómez. Y bueno, también ya explicó las etapas en las que se encuentra, ¿no? Ya vamos por la segunda, que ya está la gestión hecha, y luego vendrá la tercera, que también está en esa parte, de alguna manera. Pero en sí, ¿cuándo está programada su reapertura? ¿Y qué es lo que verdaderamente se está haciendo? Porque, repito, hace cuatro años fue anunciado esto y ya nos quedan prácticamente dos años de esta administración, y a mí sí me gustaría saber en qué momento, si todavía hay gestiones pendientes en los espacios o, perdón, etapas de la propia remodelación de la biblioteca, pues sí quisiera saber cuándo sería o está programada la reapertura. Y entiendo que la pandemia, repito, sin que sea la justificación, pues definitivamente ha impedido muchas de las actividades en todos los sentidos. Sí, muchas gracias, diputada Judith. Efectivamente, el tema de promover la cultura y el fortalecer el tema cultural en el estado de Quintana Roo, coincidimos todos, todas las personas que, pues estamos en el ámbito de la cultura. Los temas emblemáticos que hemos realizado desde el Instituto de la Cultura y las Artes en el estado de Quintana Roo, sin duda, uno de ellos es la Biblioteca Rojo Gómez, es el rescate de esta biblioteca. Y el número dos es tener una agenda cultural para la ciudadanía, puesto que estas actividades que se han realizado desde el inicio de esta administración es realizar, independientemente de los talleres y de las clases que se dan en las escuelas de arte, es tener una agenda para el público. Y para generar públicos en danza, en música, en artes plásticas, en las diferentes disciplinas. Y es una estrategia que estamos utilizando hasta hoy en día, con el tema de una agenda cultural digital que tenemos actualmente. Nosotros como Instituto, diputada, siempre estamos pendientes de las convocatorias. Y es por eso que hemos podido acceder a recursos federales. Porque estamos nosotros pendientes de en qué momento se abren las convocatorias y poder meter proyectos específicos en diferentes temáticas aquí para el Estado de Quintana Roo. Y es por eso que también les informé en su momento de las gestiones que hemos realizado, específicamente con la Secretaría de Cultura Federal. Porque antes de esta legislatura federal, se podían meter proyectos al Congreso Federal por medio del PEF, que ahorita ya no se puede. Sin embargo, nosotros estamos pendientes de las convocatorias que emite la Secretaría. Y así accedemos a la IEC estos tres años que le comenté. Los premios del cine latinoamericano, los apoyos a ferias y festivales. El Festival de Cultura del Caribe, un año, no lo pudimos realizar, puesto que no hubo recurso federal en ese tiempo para festivales. El año pasado gestionamos ese festival y otros dos más, que es el Festival de Cultura del Caribe. Se etiquetó solamente un millón de pesos y lo realizamos. De hecho, tuve también la oportunidad de invitar a ustedes, invitar a la diputada. Y este año, diputada, por el tema de la pandemia, el Festival de Cultura del Caribe no nos etiquetaron presupuesto para ello. Que a nosotros nos encantaría que pudiera, que se pudiera retomar. Puesto que es un festival que genera identidad y que difunde también las actividades que realizan los artistas locales. Para nosotros es bien importante. Ojalá que el Congreso del Estado pudiera tener un etiquetado específico para festivales. No solamente ese, hay otros festivales importantes, ese es de los más importantes del Estado. Y también el tema que yo le comentaba de la cartelera cultural, lo realizamos con artistas independientes. También, además de que nuestros espacios generan eventos, también con artistas, hay una colaboración específica. Y cada año nosotros tenemos apoyo a la comunidad artística. Este año, por ejemplo, casi en las últimas diapositivas que presenté, le comentaba que realizamos 241 apoyos a artistas independientes para que se apoyen en el tema de la pandemia, pero para que también el Instituto pueda tener una agenda cultural con ellos. O sea, podamos incluir en nuestra agenda cultural digital los proyectos de ellos. Y bueno, así cada año vamos teniendo estas propuestas de proyectos. Es decir, diputada, nosotros estamos siempre pendientes porque si no, no podríamos subsistir solamente con el recurso que otorgue el Congreso, que etiqueta el Congreso, no podríamos subsistir. Como decía el diputado Chávez hace un momento, el ballet folclórico depende de ese recurso que nosotros hemos gestionado año con año. Y el tema de la Biblioteca Rojo Gómez, les comentaba hace un momento que estamos en una siguiente etapa, que vamos a entrar a la etapa número dos, y que yo espero que en el primer trimestre del año que entra podamos hacer la reapertura de este importante espacio. Muy bien, y claro que sería, muchas gracias, directora. Y claro que sería, me faltó una pregunta nada más por el tema de las escuelas, que en su mayoría han sido, le preguntaba, cerradas, pues es una pregunta ciudadana. ¿Y en qué condiciones se encuentran hoy y cuál es la matrícula? Sí, las escuelas, en este sentido, diputada, todas las escuelas están funcionando. En este momento no hemos cerrado ninguna escuela y ninguna casa de cultura. Hemos cerrado la matrícula que tenemos en ella. Aquí casi en la primera diapositiva se las presenté. Por escuelas y por casas de cultura. Ahorita la localizo. Ahorita no están abiertos, no están funcionando con actividades presenciales, pero los maestros y las maestras de estas escuelas realizan, dan seguimiento a las clases con sus alumnos, con plataformas digitales por medio de Zoom, incluso algunos por medio de WhatsApp. Y también ellos imparten sus actividades en línea a través de la página del Instituto de la Cultura y las Artes. Les invito a que puedan también conocer esta página para que puedan ver estas actividades que ahí se van presentando. Tenemos en la Escuela Estatal de Danza un total de 18 clases con 156 alumnos. En la Escuela Estatal de Música, 10 clases con 139 alumnos. Y en la Escuela Estatal de Artes, Plásticas, Estimulación Creativa y Teatro, 12 clases con 159 alumnos. En las casas de cultura tenemos 57 talleres y 792 alumnos en las mismas. Muchas gracias. Directora, es importante siempre precisar la información porque, bueno, al final del día la ciudadanía siempre está inquieta también por saber y, bueno, con esta información que usted está haciendo el favor de proporcionarnos. Entonces, entendemos que están abiertas las escuelas. Estas son el número de clases que nos acaba de dar por tipo de escuela como tal y la matrícula que corresponde. Y, pues, para finalizar nada más, yo deseo que, como usted bien señala, que en el primer trimestre del próximo año ya pueda estar el tema de la biblioteca al ser, como usted lo ha mencionado, una de las obras emblemáticas que estaría al frente de su administración. Muchas gracias. Muchas gracias.